Si viene el aniversario número 6 de Pokémon GO y acá te voy a contar todos los detalles. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí muchachos, volvimos al horario habitual, lo que viene siendo la semana de Pokémon GO. Y hoy quiero hablar un poquito de esto, sé que no iba a ser muchas noticias en el canal, pero esto sí se amerita una noticia porque hay mucho contenido acá de cuál hablar. Antes de empezar con los detalles de este evento número 6, de año número 6 de Pokémon GO, quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por el increíble apoyo que me están dando día a día en los comentarios de los videos, en las vistas, en todo en general. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, etc. Y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores que se fueron sumando actualmente y ya somos 1700. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Si les gusta el contenido que hago acá en este canal de Pokémon GO, les sugiero que le den al botón de like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Dicho todo esto, vamos a pasar directamente a la página oficial de Pokémon GO y vamos a ir hablando sobre la marcha de este evento. Y dice así, celebra los 6 años de Pokémon GO en el evento de aniversario y el fin de semana de combate. Se viene cargado muchachos, cargado, cargado, cargado. Entrenadores, ha llegado un momento de celebrar Pokémon GO y hacer una fiesta como si fuera 2016. Ojo, eh. Para meternos el gusanillo de este aniversario, vamos a tener una celebración por lo alto con 6 temáticas y haremos una énfasis especial en Charizard, el Pokémon número 6 de la Pokédex. ¿Os lo pasaréis de aupa? ¿Cómo? ¿Os lo pasaréis de aupa? No lo sé. Habrá una investigación de campo y una exclusiva del evento. No se olviden del fin de semana de combates. Además, nos comentan nuestras fuentes que puede que haya factores en el evento que solo se revelarán al desbloquearse ciertos ultrabonos. ¿Tendrá algo que ver el Pokémon GO Fest de Berlin? Y sí, sí, yo creo que sí tuvo algo que ver para desbloquear un ultrabono, me parece, eh. Y acá habla un poco que todavía quedan entradas de lo que viene siendo el Pokémon GO Fest de Charizard y de Sapporo. Y lo importante es esto, el evento global que va a tener lugar el 27 de agosto. Entonces, recordemos eso, que es muy importante para los que compramos el ticket del GO Fest global. Vamos a tener, bueno, global y el otro también, supongo, ambos dos. El 27 de agosto vamos a tener el evento global de no sabemos qué. Así que vamos a ver qué nos trae ese 27 de agosto. Atención al futuro del canal. Bien, vamos a pasar así al evento aniversario que empieza el 6 de julio, o sea, este miércoles a las 10 de la mañana y termina el martes 12 de julio a las 8 de la noche. Todo esto, obviamente, en horario local. Vamos a tener debutando a Charmeleon, Charizard y Pikachu con sombrero de disfraz de tarta. Pero bueno, está bien. Otro Pikachu más para la colección, para el que le guste la colección de Pikachus. Ok, a mí es como que ya me cansaron un poco. Pero bueno, al que les gusta, ahí están. Pokémones con evento, con gorrito de fiesta de aniversario. Pasemos al siguiente. Ultrabonus, encuentro con Panzer. Panzer, el Pokémon ardiente, parecerá salvaje. Y en incursiones en todo el mundo durante el evento de aniversario de Pokémon GO del Ultrabonus. O sea, Panzer, regional creo que es de toda Europa, me parece. Si no estoy mal, va a estar saliendo acá en este lado del mundo. Así que bien, por eso, aprovechen ese Panzer. Que después, bueno, si no hacen un viaje a España, complicado conseguirlo. Vamos también a tener debutando... Creo que sí, debutando. Unón E-Shiny en incursiones. Así que aprovechen también para hacer todos los Unón que puedan. Para sacar el Shiny si así lo desean. Si no, bueno, con tener uno y registrar la letra E, suficiente. También, lo siguiente. Tenemos a Rotom Lavadora o Rotom Agua, creo que es este, mejor dicho. La investigación temporal estará disponible durante todo el evento. Completa las tareas de investigación para encontrarte con el siguiente Pokémon. Rotom Lavadora. Así que, bien acá. Ok, siguiente. Encuentro salvajes. Vamos a tener, spawneando con más frecuencia a Bulbasaur. Charmander con gorrito de fiesta. Squirtle Pikachu con disfraz de una torta en la cabeza. Machop, Ladybug, Haltz, Bunari, Panzer, Benipide, Chespin, Fennekin, Froakie, Bunelby, Lid, Leo y Piki, Peck. Muchos de estos pueden salir Shiny, otros no. Pero, algunos sí. Después, con un poco de suerte, también nos vamos a poder encontrar Gabite a Cloucher y Helluptide. El Helluptide, no sé, es bastante raro este. Este salió bastante, pero Gabite es como que también ya tuvimos Community Day. Mucho como que se perdió un poco la onda del Gabite. Cloucher no es que salga mucho, pero sí salió en su momento bastante. Y Helluptide es como que tampoco sale mucho, así que lo más interesante puede ser este Pokémon. Quizás el Helluptide. Pasamos al siguiente y tenemos incursiones de una estrella, donde vamos a tener a Pikachu con gorrito de torta. Dratini, un a un E y Panzer también. Incursiones de tres estrellas. Vamos a tener a Binazor, a Charizard con gorro de fiesta. A Blastoise, Tiranitar y Metagross. Aprovechen a hacer Tiranitar, que es un muy buen Pokémon. Aprovechen, aprovechen. Y en incursiones de cinco estrellas, vamos a tener a Zapdos. Después de Mega Incursiones, vamos a tener, obviamente, no podía ser menos, a Mega Charizard X y a Mega Charizard Y. Proseguimos en los encuentros de tareas de investigación de campo. Vamos a tener que completar tareas y nos podemos encontrar con los siguientes Pokémon. Que esto, bueno, es importante para lo que viene después. También vamos a tener nuevos artículos para el Avatar. Un outfit nuevo, así que no hay mucho que decir acá. Pero, nada, bonito para el que le gusta, digamos, empilcharse un poco el Avatar. También vamos a tener un poquito de pegatinas extra, nada que decir acá. Y esto es lo importante, fin de semana de Combates Go. Fin de semana de Combates Go. Desde el sábado 9 de julio a las 12 de la noche hasta el domingo 10 de julio a las 11.59 de la noche. Vamos a tener el fin de semana de Combates Go. Que ambos días vamos a poder hacer las 20 peleas, o sea, 20 el sábado y 20 el domingo. Así que hay que aprovechar acá y más todo lo que se viene ahora, muchachos. Es una locura esto, es una locura. Vamos a poder hacer 20 combates, como en todos los días de Combates Go. Y usar una MT de ataque cargado para los Pokémon oscuros. Olviden el ataque frustración. Atención acá, atención a todos esos Pokémon que ustedes tengan guardados oscuros y sean buenos para PvP. O quieren tener un Pokémon oscuro 100, porque sí, porque quieren tener uno. Quieren sacarle frustración. Este es el momento de sacar a todos esos Pokémon que tengan oscuro de quitarle frustración. Así que aprovechen ese día para poder quitarla, porque después vamos a saber hasta cuándo vamos a poder tenerlo de nuevo. Así que aprovechen a quitar frustración. Dicho esto, el Ultra Bonus Evento de fin de semana de Combates. Aparecerá en Globos del Tingle Rocket cada dos horas. Generalmente aparecen cada cuatro horas. Vamos a tener un pase adicional de ingulsor por día. Un pase extra, o sea, cuatro raids al fin de semana. Así que, bien. Vamos a tener también dos componentes misteriosos para derrotar reclutas. Las dos partes en vez de una. O sea, vamos a poder hacer las cosas el doble de rápido. Y los Pokémon legendarios. Esto me interesó bastante. Los Pokémon legendarios como encuentros de recompensa en la Liga de Combates de Juego a partir del rango 16. Así que ya no tienes que ser 20 para que te salgan legendarios por el evento. Por el evento. No tiene que ser necesariamente el rango 20 para que salgan legendarios de recompensa. Así que aprovechen estos últimos días, antes de que empiece el evento el fin de semana, para poder llegar a ese rango 16 y poder reclamar un posible legendario. Así que aprovechen por ese lado. Después vamos a tener por cinco de polvo estelar en las recompensas. Así que esto es mucho, muy importante para farmear polvitos. 50% de experiencia en incursiones. Así que aprovechen también a hacer muchas incursiones. Usen huevo suerte y hagan tres, cuatro raids. Cinco o seis. Las que puedan hacer en lo que dura el huevo suerte para aprovecharlo al máximo. Y también vamos a tener 50% extra de polvo estelar al derrotar reclutas rocket. Esto es muy importante. También si van a estar un día farmeando team rockets, pueden tranquilamente tirarse un trocito de estrella que dura media hora. Y van a hacer team rockets. Y van, 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 van. Le ponen le ponen a los team rockets. Y ahí también van a sacar un montonazo de polvo estelar. Así que aprovechen en este momento que es un montón. Es para aprovechar. Siguiente. Regreso al pasado. Esto es lo importante que les decía, muchachos. Esto es lo importante porque ya tuvimos todos los que jugamos desde el 2016 o barra 2018. Porque empezó el 2016, 2017 estuvo medio ahí. No jugó, no jugó, no jugó. Sí, la lengua la traba. No hubo como mucha gente jugando. No tanto como en el 2018 que hizo un boom, un boom. Que ahí es donde empecé a rejugar. Yo ya jugaba, pero dejé porque habían volado bastante el juego. Y acá es donde entran los ataques legacy. Que es un ataque legacy, para el que no lo sepa, rápidamente les explico. Es un ataque que aprendió en este caso en un community day o en un evento X, el que sea un pokémon. Y ya no se puede volver a aprender, salvo con MT Elite. Bien. En este caso, hidrocañón, planta feroz, anillo ignio y drago aliento para Charizard son todos ataques legacy. Y los vamos a poder aprender acá. Como les dije antes, las recompensas estas eran muy importantes para poder hacer esto, muchachos. Si vamos a evolucionar a un Volvazor, Chikorita, Trico, Tortuik y Snivy, va a aprender planta feroz de cargado. Ataque muy bueno tipo. Planta. Después, si evolucionamos un Charmander, Sindacuil, Torchik, Chimchar o Tepic, va a aprender anillo digno. En el caso de Charmander, va a aprender también drago aliento. Así que, atención ahí. Va a aprender también drago aliento, que también lo tuvo en su segundo community day. Si evolucionamos a Squirtle, Totodine, Mulkip, Piplup y Oshawott, va a aprender lo que viene siendo hidrocañón. También ataque brutal de tipo agua. Así que, importante ahí también, no se cuelguen con esto y traten de hacer evolucionar algunos, por lo menos para tener. Y no se duerman con esto, porque esto hace un montón, un montón de tiempo que no se ve. Y no se sabe cuándo va a volver, no creo que pronto tampoco. Así que, aprovechen. Y si pasamos al siguiente, también vamos a tener una investigación especial, que va a haber una investigación especial dedicada a Giovanni para poder reclamar a un Latios Oscurito, como dice acá. Giovanni, no sé, anda con chiquitas. Después de enterarse que los entrenadores habían salvado al Latios Oscuro, el jefazo del Team Go Rocket hizo que el Latios Oscuro también cayera en sus guerras. Necesita vuestra ayuda en enfrentar a Giovanni y retar al Latios Oscuro. Así que, si tienen, ahí ya se guardaron un radar, un super radar rocket de la última vez que estuvo Giovanni, lo pueden usar acá tranquilamente para no tener que hacer la misión para que les dé el radar y así puedan encontrar a Giovanni. Si ustedes ya lo tienen, pueden usarlo y después cuando cumplan la misión nuevamente, van a tener otro radar y lo van a poder usar cuando ustedes quieran. Así que, no se alteren con eso, tranquilización, que el Latios no se les va a escapar. Generalmente las misiones de Giovanni son bastante fáciles y se pueden conseguir en un día. Y por último, y no menos importante, también podemos ver que los reclutas y los líderes del Team Go Rocket van a tener nuevos Pokémon oscuros, ya sea Guild, Jinx o Purloin y muchos más, y también pueden algunos salir ya ahí. Esto no hay mucho que decir, es simplemente la ola que va cambiando cada tanto de oscuros en Pokémon Go es más de lo mismo, es simplemente sacan algunos, ponen otros y ya está. No hay mucho más que decir. Aprovechen a conseguirlos por el que no lo tiene y nada más, eso. Y bueno muchachos, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya informado bien sobre este evento aniversario número 6 de Pokémon Go, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Muchas gracias a todos por ver mis videos nuevamente, están libres de comentar lo que ustedes quieran abajo en los comentarios. Y recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más, suscríbanse a este canal si aún no lo están y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos y atención al canalcito que se viene un video importante acá en el canal para este fin de semana. Así que no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Bye.